Hey yo, flaco perfecto, 2022, rap y mar rap, ya, 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 ya Abrigo de piel de lince, corbata y reloj de bronce Por las calles de madriles como Ponce Escuchas frase tras frase, verás como entras en trance Empecé con 15, ¿por quién me dijo pon fe? Yo no quiero fama, solo pasta pa' pagarme El plato de comida que mamá no pudo darme Diré que todo va bien cada que quiera llamarme No quiero preocuparte por lo que pueda pasarme Con cada paso, piso más firme Siempre me caigo pero vuelvo a levantarme Es personal, no pienso irme Esto de rap no solo es pa' alimentarme Desahogo al llorar, siento que la sangre arde No por no llorar, nunca vas a ser más hombre Yo también tengo pa' echarle este par de La vida que yo llevo no está hecha pa' cobardes Dime quién va a cuidarte cuando estés solo y enferme Cuando no tengas a nadie el discutir y hacer las paces Se echan más en falta que las horas que no duermes Por las noches como techo son caretas y disfraces Me rompo el pecho hecho 08 sin cartón Dentro mía solo hay pena y desesperación Viví con seis de mis padres la separación La mente abajo cero y el cora abajo presión El tiempo no se detiene, es que acaso queda opción Duele que no seas capaz, loca, un simple perdón Recuerdo ser un niño y correr tras el balón Ahora escribo letras que guarda por obsesión Te importa más un móvil que la madre que tuviste Año tras año el mundo cambia y es más triste Y te fuiste, y te fuiste Convirtiendo poco a poco en lo que tú nunca quisiste Para oscilar hace falta necesidad Para juzgar una boca y nada más Por eso es mucho más fácil hablar Que dejarse de quejarse y salir a ganarse el pan Para oscilar hace falta necesidad Para juzgar una boca y nada más Por eso es mucho más fácil hablar Que dejarse de quejarse y salir a ganarse el pan Un saludito para el huerti, el brío Canario 021215 Guarida de ladrones, los míos Tu flaco perfecto Y te fuiste, y te fuiste Dime ahora a quién le lloran esos ojos tristes Y te fuiste, y te fuiste De una tierra triste a una tierra aún más triste Para oscilar hace falta necesidad Para juzgar una boca y nada más Por eso es mucho más fácil hablar Que dejarse de quejarse y salir a buscarse el pan Para oscilar hace falta necesidad Para juzgar una boca y nada más Por eso es mucho más fácil hablar Que dejarse de quejarse y salir a buscarse el pan Tu flaco perfecto Yo, 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 yo Que dejarse de quejarse y salir a buscarse el pan